Bueno, en estas prácticas nos abrieron un montón a lo que es la carrera, nos orientaron mucho. Lo que hicieron fue dividirnos en tres laboratorios, que creo que antes no lo hacían así. Y esto nos permite ver más acerca de la carrera, porque antes ibas todo orientado a una sola cosa. Y ahora vimos varias. Vimos una parte de satélites, después de redes. En esta parte vimos redes multimediales, todo lo que es televisión analógica. Y bueno, los profes muy amables todos, con paciencia, porque nos costaba entender. No tenemos mucho conocimiento de esta carrera en lo que es el colegio. Y bueno, acá nos supieron explicar bastante bien.